Dios sabe donde estamos Es el cuino choy Haciendo lo que no les gusta Yeah, yeah mami, escucha Puedo no sentir tu envidia, tu vibra te delata Pero no me preocupo, yo sigo en mi finanza No se si soy hardcore o un poco poético Pero después de tres tragos no suena tan mal Un abrazo pa' mi abuela que me vio desde pequeño Ya pasaron seis abriles y el niño tose y tose No me equivoco en lo que escribo hasta la fecha Voy por la brecha aprendiendo mecha Verde en mis dedos para no perder mi esencia En quisero pose, mejor evita el roce Si no conoce en este retrete El que pisa mal se mancha La vida es muy corta así como la hacha Entiéndalo chamaca que la vida no es un juego Y hay que valorar bien el tiempo Después de todo solo quedan momentos Y mis argumentos son muy concretos Mis rimas se estampan en el cemento selecto Es como soy con mis amistades ¿De qué sirve tener un chingo si no son reales? Yo prefiero convivir con puro vato fiel Unos le rapeamos y otros al skate Lo que voy pensando es que no puedo fallar Me toca el turno al pat y lanzo hits Ya güey, tú sientes que tu lírica me apantalla Entiéndalo en esta carrera No das la talla a punto de tirar la toalla Pues los veo consumiéndose en su ego Entiendan que esa mierda ya no deja nada nuevo Y yo sigo los consejos de la tía Usted métale huevos si quiere estar arriba Es el cuino, es el cuino, a mí no me podrás comparar Es el cuino, es el cuino, a mí no me podrás comparar Es el cuino, es el cuino, a mí no me podrás comparar Ya dejé de juzgarme y métale recio Que yo voy pa' la cima Ya me cansé de andar pidiendo frías Mis niñas son tan buenas que destrozo el beat Soy como una serpiente escupiendo veneno Estoy lejos de los niños haciendo el rap que quiero Voy con poco dinero, pero siempre contento En la vida siempre hay problemas No me aguito de esto, no es una vida tan mala Solo fue un mal momento Yo me desahogo cuando en el micro entro suelto Este flow que pa' tu mala suerte no te tocó Fluyó como un pinche clásico hasta hoy Desde los 2000, dando lata Y hoy la meta está muy marcada, bro Siempre representando, mami Siempre representando Siempre representando La escala para todo el mundo Espero y lo disfruten